¡Hijo! ¡No te empujas! ¡Somos del machetazo de José Fagardo! ¡Qué buena la chévere desde el borde de Panamá por el costado! ¡Aparece Michael Amir Murillo! ¡Y cómo baila el arquero Chamorro! ¡Y lo vemos en la repetición! ¡Ven a remota el miedo! ¡Servido para José Fagardo y para que...